Ya están viendo a nuestras dos invitadas, Gabriela Lé, directora de Ejecutiva de la Fundación Grupo América y Leandro Zamora, egresado de Abogacía de la U Congreso, ingresó en 2017 y egresó este año con la beca. ¿De qué becas hablamos? De esas que permanentemente les estamos contando, cuyas inscripciones ya están abiertas, tienen que ver con las becas de Vendimia Solidaria. El programa de Vendimia Solidaria, ella lo va a explicar mejor que yo. Exactamente. Bueno, todos los años, como ya es costumbre desde hace más de 10 años, la Fundación Grupo América, junto con su programa Vendimia Solidaria, hace un evento en marzo y en una alianza estratégica con la Universidad de Congreso, se entregan 25 becas de carrera completa. Este año de estas becas van 20 a Mendoza, 5 a San Juan. Y bueno, lo que decías bien, Marisol y Rodi, es que ya están abiertas las inscripciones, así que bueno, estamos esperando que haya muchos formularios en la página de www.congreso.edu.ar para hacer esa preselección y bueno, que haya 20 personas que tengan la oportunidad de elegir la carrera que quieran. Y digo, más allá de que, perdón, llegan a ese formulario personas que, entiendo, cumplen con el requisito, si no, no se inscribirían. ¿Cómo hacen la selección? Bueno, hay toda una selección en donde se tiene que presentar cierta documentación y cumplir con ciertos criterios. Las becas están obviamente enfocadas a gente que no tiene los recursos para poder pagar la cuota de la facultad. Por eso, siempre hacemos el énfasis de que esta beca cubre la inscripción, la cuota mensual y la carrera completa durante cuatro años. Es la licenciatura completa y con la prórroga esperable para terminar de rendir la carrera. Así es que bueno, se hace una preselección con nuestros psicopedagogos y la gente de la fundación y se eligen 20 perfiles de personas que realmente necesitan esa ayuda económica. ¿Desde qué año están haciendo esto? Hace más de 10 años. ¿Hace más de 10 años? Sí, sí, ya tenemos 120. Muchos egresados. Muchos egresados, 120 alumnos cursando actualmente y bueno, y acá justamente... Y un ejemplo. Y acá un ejemplo de un recién recibido de la carrera de abogacía. Lo veo a Leandro hablando de nervios, que se frotan las manos, que... Sí, 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 lo mandaron a la tele. Escúchame, así de cuenta que ya te estás preparando para el primer alegato, no sé. Bueno, ¿ya abogado? Sí, ya abogado. Ya oficialmente puedo decir que abogado. ¿Y de otra manera habrías podido? No, hace un ratito hablábamos detrás de cámara y sobre todo la importancia fundamental que tiene la oportunidad o lo que representa en sí una beca. Y coincidíamos en esto muchas veces. De otra forma no podría haber sido. En mi caso particular, soy egresado de un colegio secundario que pertenece a la órbita de la Uncuyo y le comentaba que mi mamá se enteró casi de casualidad de la oportunidad para aplicar a la beca. Yo estaba haciendo todos los trámites para estudiar en la Uncuyo. Sin embargo, producto de ciertas experiencias de familiares cercanos, una vez que les comenté que existía esta posibilidad me dijeron, probá, intentá. Si llega a pasar, si se llega a dar bien, no dudes en aprovecharlo. Así que fue lo que hice y bueno, con el diario Lunes puedo llegar a decir con tranquilidad que salió bien. Nada, completamente agradecido. Ella te hablaba de los alegatos. ¿Por qué lado te fuiste en la abogacía? No, todavía no. Aún no. Me suelen hacer esa pregunta y es, ¿qué rama vas a hacer o a qué te vas a dedicar? ¿O cómo funciona? Familia, penal. La realidad es lo que siempre explico, que el abogado es abogado. Uno puede litigar en cualquier ámbito. No es que se restringe a uno y quedan inhabilitados los demás. Pero hay algo que te gusta más que... Sí, completamente. Y lo sostengo de que apenas empecé a estudiar desde mi primer año y es que me atrae mucho más el derecho comercial, empresarial, que la regla general de los alumnos de abogacía, que es el derecho penal. A mí más que atraerme, me aburrió en general. Así que quizás fue de los que más me costó. Los privados me resultaron atractivos. ¿Y la exigencia cómo fue? Porque para mantener la beca tenés exigencia. Sí, sí, claro. Sin perjuicio de que también hay cierta flexibilidad. Esto es para transmitir tranquilidad. No es que desaprobas uno o dos finales y guarda porque se te saca. La realidad es que no. Pero sí, la exigencia propia de la facultad y lo que demanda la facultad de uno, que es esfuerzo, perseverancia, sacrificio, día a día. La realidad es que una carrera universitaria es una mini vida que se vive dentro de la que uno está viviendo. Así que, pero bien, la supe llevar y hoy en día puedo decir, como te decía recién, soy abogado. Qué lindo. Gaby, lo debes ver y decís, tarea cumplida de alguna forma, ¿no? Pues estás ahí en el medio de todo eso. Tarea absolutamente cumplida. Vos sabés que, bueno, justamente cuando él dice que hablábamos fuera de cámara, es verdad. Y yo le decía que dentro de todo lo que hace la Fundación Grupo América, que hace mucho y muchas obras y que trabajamos por eje... Nos la muestra Chávez seguido. Siempre, en esenciales. Con los esenciales, maravilloso. Pero particularmente la educación, viste, es tan pilar que para nosotros este tema de las becas es súper importante. Y es súper importante porque uno también es lo que hace. Entonces, que alguien te dé la oportunidad, viste, que te brinda la oportunidad de poder estudiar lo que vos quieras para después vivir una vida a través de esa carrera es como muy importante. Así que cada vez que se recibe alguien en la universidad, para nosotros es una satisfacción enorme porque es lo que vos decís, es una tarea cumplida. Realmente. Bueno, nosotros permanentemente estamos visibilizando esta oportunidad para que, bueno, no se enteren de casualidad, sino para que estén informados y sepan que está disponible esto hasta el 31 de octubre, inscripciones abiertas. Hasta el 31 de octubre, inscripciones abiertas en la página de la Universidad de Congreso. Ahí van a encontrar el formulario, los requisitos y los canales de ingreso para mandar esos formularios. Y el cronograma de cómo sigue después las entrevistas posteriores. Pero donde debe haber gente que se entera de casualidad, un poco como decía recién él, pero también hay gente que la debe esperar porque dice, yo me estoy a punto de recibir el año que viene, seguramente van a volver a ver becas y yo me quiero meter. Absolutamente, pero además de eso, ten en cuenta que, bueno, la verdad que se presenta mucha gente y nosotros tenemos disponible 20 becas, así que a veces nos pasa que reiteran la solicitud de beca a las personas. Así que, como vos decís, están terminando la secundaria y ya están atentos a ver qué pasa. Tenemos un montón de consultas todos los años, porque como es algo que venimos haciendo hace tantos años, ya lo están esperando. Bueno, 20 becas para Mendoza, le vamos a decir a tu ladera que está detrás de cámara, que contaste ya que son 5 para San Juan, 25, 5 para San Juan. Así es, absolutamente. Ahí está. ¿Tiene miedo Belén que nos olvidemos de dar todos los detalles? Pero Belén, decíle. No, pero una cosa importante es que en la Universidad de Congreso hay más de 20 carreras vigentes y la beca uno elige la carrera que quiere. Así es que, bueno, es una oportunidad que creo que no se puede desaprovechar. Algo que me decía el rector hace un tiempo cuando lo entrevisté es que de todos los programas que tiene la universidad, que son varios, donde hay becas, este es el único que tiene beca completa. Exactamente. Eso es lo que es muy importante destacar, porque es una carrera completa, es una licenciatura de 4 años. Son 48 meses en donde la Fundación, a través de Bendina Solidaria, se hace cargo, lo que yo te decía, de las inscripciones anuales, de las cuotas mensuales y de todo cargo que requiera. O sea que es una oportunidad... Es muy completa. Es muy, muy completa. Muy completa. Muy completa. Y otra cosa que lo decías al principio y que es importante, es que uno de los requisitos básicos es que esté el secundario completo, pero que hay una edad de inscripción hasta 38 años. De 18 a 38. Es decir, no necesitas salir de la secundaria para soñar en recibirte o de médico o de psicólogo. Podés tener 30, 35, 38 y presentarte a la beca. Y animarte. Y tenemos egresados de 44, 45 años que se presentaron grandes, se animaron y lo lograron. ¿Cuál es el número de egresados que tenemos en estos 10 años aproximadamente? Mira, de egresados, porque vos pensás que vamos escalonados, tenemos aproximadamente unos 30 y tenemos 120 alumnos cursando. Entre primer año y cuarto año, más un año que es el que se toma generalmente para la tesis y para todo lo demás. Excelente. Bueno, Leandro, espero que cuando te llamemos para ser fuente de consulta, nos atiendas. Y seas abogado. Nos atiendas. Te pido, por favor. Sin ningún problema. Afoguearse en la tele porque acá necesitamos abogados todo el tiempo. Sí, sí. Sin nervios. Nosotros los periodistas tenemos que buscar quién sabe de los distintos temas y tiki, tiki, tiki preguntar. ¿Cuál es la pena? Vos que has hecho judiciales, ¿no? Mucho tiempo. Siempre necesitas esa mano amiga que te... La fuente de consulta. Claro, ¿no? Que te recuerde, viste todo. ¿Cuál podría ser la condena para determinado ilícito que... ¿Por qué esta carátula y no la otra? Sí. Eso es lo penal. Y bueno, ahí en la empresarial ya sabemos hacia quién dirigir. 100% dispuesto. Así que no hay ningún problema. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por empezar, por terminar, por hacer honor a la oportunidad. Muchas gracias. Y por más becas. Por más becas y por más años. Por supuesto, hasta el 31, aprovechar a inscribirse. Gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes. Y se...